El siguiente nivel, parece que se que me queda aquí, nivel 8 creo que es, faltan 10 ovejas si mal no recuerdo, a ver pide, dos cajitas, un coco y un reloj, para que, quien sabe, no he llegado o que? Tiene que llegar, no, como que se ve que quiere llegar, pero, no sube, que puedo hacer, que una roca, y esto como para que, no, voy arriba, saltando, creo que no se puede, al agua, parece que puede ir el agua, Pero, abajo no sube, nada, va a estar más difícil que los otros, el agua es mágica, Lo que llama Tore, para él, pueden servir el coco, mapas, No tengo idea El reloj se puede llegar El reloj se puede llegar Utilizar Coray, viajas en el tiempo Entiendo Ahora puedo escalar Y si escalo Me imagino que puedo agarrar la Ahí está, ¿no? No entiendo ¿La puedo empujar? No, al parecer no, tiene que ser algo aquí ¿No? Utilizar el tiempo Creo que es así Es que el pato loco no me explica cómo tengo que hacer estos ítems A ver Ni de loco voy a llegar O sea Si puedo ir para este lado Escalar Para algo lo pusieron, ¿no? No era para nada No sé si puede ser esto Ay, con el árbol El problema es que No, no, no lo puedo utilizar aquí No entiendo, no entiendo Bueno, aquí está la lechuga Y aquí ya no llego Es imposible El coco, ¿por qué sirve? ¿Y el coco, para qué sirve? ¿Será así? Voy a intentarlo No Es que no sube Es que no sube Un pausa Ya sé Es plantar el coco aquí Creo Luego Me imagino que sirve Dice Planta una semilla Y espera unos siglos Y el árbol crece Ya tengo un árbol Me imagino que la semilla va a ser muy importante O algo así Luego Mi pego no es lo suficientemente Para que le da miedo No tengo el peso suficiente Como para mover una roca A ver, aguanta Voy a ver si hay más Este Lugares en donde plantar la semilla Tal vez se refiera a eso Acá arriba A ver si le da miedo Las alturas Igual que a mí Acá abajo Y aquí hay uno Aquí lo puedo colocar Plantar aquí Me imagino que ahí Puedo subir Con la lechuga Haciendo eso Sube muy lento Para mi gusto Pero bueno Listo, vamos arriba No, tengo que subir otra vez No, tengo que subir otra vez Ese lugar no entiendo todavía Pero de aquí Pero de aquí Más o menos Le agarro Si me había que salto con X Con X cuadrado Si llegué una vez Puedo llegar otra vez Si llegué una vez Puedo llegar otra vez Si, si llegué Puedo llegar otra vez A ver la letrugas En 5 Siempre llegué En 5 En 5 Utilizo el reloj Para ver la semilla Ahí no se puede Pero aquí sí ¿Para qué? Ni idea Uno No más hay 3 lugares Lo lastimosamente No más hay 3 lugares Ok A ver si llego Porque aquí está muy Sabía que no iba a llegar Está muy difícil Llegar ahí arriba Me va a costar Es que no salta A ver Veamos que hago esto ¿Me suelto? ¿Puedo brincar? No Tiene que llegar Tiene que llegar De un lado u otro De un lado u otro De este lado No brincas A ver Ya lo entendí Si se puede brincar Solamente no hay que apretar el X otra vez Porque se suelta Porque se suelta A ver ¿Qué es esto? Otro reloj maestro ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Voy a utilizarlo aquí No tengo de otra Como por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Hay que hacer eso? No es el coco O la nuez O lo que sea Sí Así te sueltas Esto Me trago La tierra Ahora sí que sí Voy a ver si lo hice Porque la neta No sé Si sirvió O no sirvió Pues va a ser Pura chiripa La neta El problema es que El árbol está allá ¿Qué es esto? Vamos a ver Quién sabe por qué Esconderse ¿Y aquí qué? Viajar en el tiempo A menos Obviamente Sam no va a estar ahí Y lo que tengo que hacer Me imagino que sí Vamos a empujar Estas rocas El problema va a ser Que hay cosas ahí Oh oh Un dragón Ahí voy Oh sí me tumbó Ayuda Corre Se fue conmigo el dragón Como que se lo tragó también Eso como para qué Qué reyes Creo que así no era Tengo que ver En dónde Tiene que ir La roca O todo está allá Quiero ir a ver Allá Qué más hay Ahí hay otra roca Ahí está Está al parecer Puede mover Pero hay que tener cuidado Hasta ahí lleva De ley no llevo ya De morir Creo que Hay que acomodarlas En un Lugar específico ¿No? Para robarme una oveja Y mirarme Lo único que veo Esto ya nos va a dar Ya nos da más Aperto Corre Uy No sé qué me va a dar Me imagino que es algo así Si el dragón se fue Creo que si no es Tiendo la lechuga Tiendo la lechuga Uy Lluvió Por favor que se guarde Todo eso que hice No lo quiero volver a hacer Gracias Como método Tengo que esperar Ahora que este bata Se mueve Este es lo más No me gusta En llevarme una oveja No hay un problema Y eso es Cuando llega hasta allá Él tiene todas las de ganar Porque ya estoy perdiendo Ahora Escuchen Cuidado la cámara Muévete Muévete ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No ¿Por qué te estás escondiendo? Quítate Quítate Creo que tengo que ir Primero Así Es que la cámara es un problema Ahora que tengo de frente No Es el otro lado Vámonos Ahí está No, no, no ¿Qué es eso? Ponto Baja Ok Hay un toro Pero Como le hago Como le hago Voy a usarlo aquí Quiero ver Que estoy Que estoy fallando No me va Tiene algo que ver Con esta roca ¿No? Tiene que ver Algo Con algo ¿Se empujan? Este lado Está Otro árbol Pero No tengo la semilla Está del otro lado ¿Cómo le hago? Para bajar eso No pasa con un árbol Tengo que ir por la semilla Es de ley Esto es la semilla No, sino la lechuga Es que hay un problema Y eso es que no voy a poder Volver aquí Si tuviera dos semillas Sería No, no es cierto No, no es cierto A ver Escalar Confundo con el cuadrado Yo estoy acostumbrado A brincar Híjole 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 ¿Será que puedo pintar Una de esas? Es el Nintendo La lechuga Desaparece Y no hay árbol Tengo miedo Tengo miedo De que vaya a perder Todo Creo que Seguro usando El trampolín Voy a intentarlo Yo creo que Para eso Es esto Voy a subirme aquí Ok A ver si ya te puedo Amagar No lo voy a usar No lo voy a leer Más bien No quiero despertarlo Patea 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 Y me lo llevo Con el toro Excelente idea Ahí está Quiero verla Pela Quiero ver Bordas El demonio Es perseguido Y el toro Lo va a atacar No, 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 no Tengo el coco Con la semilla Ahora la puedo plantar Justamente aquí Ok Lo que pasa es que Es inmune al fuego Y la sigue Persiguiendo Y yo Creo Que hago lo mismo Que hice Quiero hacer esto Enrojar la roca Aventar esto Nuevo Sería Llevarme la oveja Y ahora ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh, sí Sube Quédate Aquí Sube Y usando mis Mecánicas De ingeniería Creo Iría Brincar Bocos Creo que se cerró No, ya vi Ya vi No aguanta El peso El peso De los dos Vamos a ver Si ya se ve Esto Oh oh Uy Y aquí O sea Entra Y conseguido Personista Quedan nueve ovejitas Estuvo Estuvo difícil Pero bueno Nueve Pero así como un pantano Es decir Fantástico Realizado Lista Victoria Victoria Más A fuerza ¡Gracias!